Manuel tiene 16 años y sufre de ciberacoso en la escuela. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? Presentamos Canaan, un juego de mesa colaborativo recomendado a partir de los 10 años de edad y en adelante, donde las y los participantes tienen que trabajar en equipo para dar solución a diversas situaciones y problemáticas a las que se enfrentarán los distintos personajes y que están relacionadas con daño y violación a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Las y los jugadores contarán con distintas tarjetas correspondientes a leyes, instituciones, programas y presupuestos, mismas que deberán usar para cuidar el desarrollo y el bienestar de los personajes. Canaan es la versión didáctica y amigable del documento orientador para la revisión y fortalecimiento de los sistemas de promoción y protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, y recoge aspectos centrales relacionados a la conformación y funcionamiento de los sistemas de promoción y protección integral a este sector. Canaan surge como una importante herramienta para facilitar el aprendizaje y conocimiento de quienes juegan sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, al acercar la información de manera divertida y colaborativa sobre los mecanismos, instituciones, sistemas y entidades con los que cuentan, mismos que velan por su protección y bienestar. En el juego también pueden participar madres, padres, personas cuidadoras, docentes y todas las personas adultas interesadas en el desarrollo de la niñez y la adolescencia de manera que jueguen y sepan cuáles son los mandatos jurídicos que garantizan un bienestar. Se trata de una experiencia linda, de diálogo enriquecedor, que se encuentra de manera gratuita y descargable en el siguiente sitio. El juego nos permite reforzar y seguir trabajando en nuestro compromiso por generar insumos que incorporen la opinión de las niñas, niños y adolescentes en temas de protección a los derechos humanos y les permitan su acercamiento mediante procesos amigables y de fácil acceso. Canaan, sea un guardián de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¡Gracias!